Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, acá en Estados Unidos, y hoy quiero discutir con ustedes un artículo, un artículo excelente que habla sobre el control, ¿no es cierto?, de la negociación antes de que comience la negociación. Es un artículo del profesor de Harvard, Tipag Malhorta, excelente artículo, y en el artículo él describe cuatro situaciones que debemos controlar, debemos tratar de trabajarlas antes de que nos sentemos a la mesa, de que estemos discutiendo, incluso cuando estemos en la mesa de negociación, poner estas cosas en claro. No voy a ir por todas, pero te voy a dar dos, te voy a explicar más o menos dos, dos de estas, vale la pena, excelente artículo. Una de ellas es normalizar el proceso y otra es controlar el marco. Veamos primero la que quiero compartir con ustedes, normalizar el proceso. Bueno, alguna vez te ha pasado que has ido a un conflicto, nos comentan un conflicto, viste esos conflictos donde hay una mediación, se busca una mediación, y la mediadora dice, bueno gente, si ustedes creen que se odian hoy, a las dos partes le dice, si ustedes creen que se odian, bueno, cuando empecemos el proceso, se van a odiar aún más. Así que quiero que ustedes sepan que esto es normal, que se odien, porque el proceso de mediación genera y cada uno se defiende y habla, y bueno, y se van a... Entonces, lo pone que estamos normalizando, él está dando, ella está dando las expectativas, lo que ellos pueden llegar a esperar. Entonces, cuando vamos a una negociación, decirle a la contraparte lo que la contraparte puede llegar a esperar, ¿no es cierto?, de cosas durante el proceso, de que salgan mal, obstáculos que tengamos durante el proceso, durante el camino a llegar a un acuerdo, es bueno ponerlo en claro antes. Entonces, hay una advertencia del otro lado, como lo hizo la mediadora, es mucho más probable que ambas partes no abandonen el proceso de mediación, porque ya tienen una expectativa de que se van a odiar. Lo mismo nos pasa cuando estamos en una negociación, cuando alguien nos dio una expectativa, es... En esa expectativa, bueno, si hay un retraso, si hay una interrupción, si hay un informe que no está, bueno, me permite interpretar de otra forma y no empezar a desconfiar y tener miedo y preocuparme de todo esto. Por eso es brillante tener esto y tenerlo presente, normalicemos el proceso. Hay cuatro, ¿no es cierto?, acá el artículo pone cuatro de estas, ¿no es cierto?, pero bueno, vamos a ver dos únicamente. Entonces, no se olviden de suscribirse, vamos a hacer otros de estos artículos de la revista Harvard Business Review. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es discutir por adelantado algunos inconvenientes que puede pasar. Pero, veamos por otro lado, yo estaba pensando, hay muchas veces que mis propios clientes tienen miedo a hablar de las cosas que pueden ir mal. Es verdad eso, pero tenemos que analizar esto, porque por ahí uno tiene miedo de hablar de lo que puede ir mal en la negociación, por miedo a que estamos, viste, quiero ser muy optimista. Pero, en un proceso, en algo que puede llegar a ser normal, como ser que dos personas se odien porque están en el proceso de mediación, es inteligente decirlo, es inteligente trabajar y es inteligente mostrar cuáles son las expectativas sin decirle que vos estás tratando de generar eso. Bárbaro. Entonces, eso es la normalización del proceso. Veamos ahora, ¿no es cierto?, controlar el marco. ¿Qué nos abre? Esto es brillante, controlar el marco es brillante. Y no se olviden de suscribirse y escriban en los comentarios si les gusta este tipo de videos, donde discutimos otros libros, discutimos revistas, coméntenme, por favor. Aquí vamos acá, y controlar en el marco, lo que pasa es que muchas veces estamos como tratando de ver la interacción de un problema o estamos tratando de ganar. Estamos los dos tratando de obtener, de solucionar el problema o uno quiere ganar al otro. Esto es algo a largo plazo o a corto plazo. ¿Cómo van a ser las concesiones? Entonces, yo puedo controlar el marco, puedo darle un marco. Y una de las mejores formas, ¿no es cierto?, de, ¿no es cierto?, que habla él de ayudar a la contraparte a que haya expectativas, a que nos pongamos de acuerdo. Antes, estamos poniéndonos de acuerdo en cómo hacer esto. Algo que sí les recomiendo, que bajen la hoja de preparación. Para prepararse, porque esto sí requiere muchísima preparación. Esto es una negociación avanzada. Entonces, vas a necesitar prepararte. Bajen la hoja, el link está acá abajo. Bajen la hoja para poder ver 10 preguntas que les van a ayudar a esto. En el control del marco, él pone tres características muy importantes. Una es el valor versus el precio. ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a una negociación y no nos damos cuenta de que nuestra empresa tiene una tecnología de alta calidad, una investigación en tecnología altísima, y que, bueno, que eso tiene un precio mucho más elevado que la competencia. Y no nos damos cuenta y entramos en la negociación. Y si hubiésemos dicho antes, gente, ustedes saben que en la empresa nuestra no es el precio más bajo, sino nosotros nos dedicamos a valor. Nosotros trabajamos por valor. Van a tener un precio muchas veces más caro que la competencia, pero el producto es 100 veces mejor que la competencia. Si yo le marco esa introducción hacia donde nosotros estamos enfocando, no sé, estoy encuadrando la negociación, encuadrando la charla, van a tener una expectativa mucho más diferente. Grandes problemas que suceden es que cuando estamos en la negociación, uno dice, sí, bueno, ¿y qué precio tenés? Dame una idea. ¿Entendés? Después de haberle dado todo, dame una idea de qué precios tenés. Y entonces ahí dicen, bueno, pero para, si tu precio es 10 veces más caro que lo que pagamos ahora. Y se cae la negociación. Para colmo, hay negociadores que dicen, sí, no, porque te pido disculpas por el precio. Sí, sí, el precio nuestro es más alto, pero lo que pasa es que no podés pedir disculpas por el precio. Es un gran error pedir. Y él lo dice, ¿no es cierto? En el artículo lo explica. ¿Por qué? Y porque genera una expectativa que el otro, ¿qué va a decir el otro? Ah, viste, yo tenía razón, el precio es más alto. Entonces, en vez de generar un comentario de esos, lo mejor es agarrar y decir, bueno, mira, la pregunta correcta sería, ¿cómo puede ser que tengamos tantos clientes, no es cierto? Teniendo un precio mucho más alto. El valor agregado que nosotros te estamos dando es mucho más fuerte. O como dice, no es cierto, Chris Boss, no es cierto, Chris Boss es del FBI. Este libro es muy bueno, es muy bueno de negociación también. Él, cuando él presenta un precio, cuando él presenta un precio y cuando él presenta algo, él le hace hincapié, se toma el tiempo de explicar que las cosas no van a suceder exactamente como lo está planeando. Y él dice, mira, lo que más me ayuda es agarrar y decir, mira, yo no quiero darte el precio ya porque te vas a asustar. O sea, yo no quiero esto. Eso como que genera una expectativa de que obviamente el precio va a ser más alta. Y entonces, después de hablar de esa expectativa, combinando esta expectativa con el artículo de Harvard, puedes lograr algo de tomarte tu tiempo para mostrarle esa expectativa que tu precio va a ser más alto y se va a mantener más alto porque el valor es más alto. Entonces, durante ese tiempo, cuando uno explica, te da pie para dar los beneficios de focalizarte en el valor, no en el precio. Y los negociadores que negocian en base a precio, no negocian, regatean. Y la idea es generar valor y cómo podemos construir valor. Porque una empresa que tiene, que está con un buen margen y va a tener otros elementos sin tocar el precio, que puede haber promociones, puede haber muchas otras cosas que podemos usar. Pero no el precio porque justamente la diferenciación está en el precio. Así que bueno, les recomiendo también el libro de Chris Boss. Pero bien, terminemos con esto. Entonces tenemos el precio, ¿no es cierto? El valor versus el precio. No se olviden. Trabajen en cómo mostrar qué valor es lo más importante. Y después, otro punto brillante que nos pone es que nos habla la gente que habla de las alternativas, tus alternativas versus las alternativas de ellos, ¿no? No nos pone y nos habla que cuando nosotros vamos a una negociación y estamos focalizados únicamente en las alternativas nuestras, ¿no? Y tenemos como miedo de qué irá a pasar. Lo explica acá, ¿no es cierto? Esta revista les recomiendo que la compren. La pueden comprar. Voy a poner el link acá abajo. Entonces, estamos más preocupados por lo que puede llegar a pasar. Estamos como con miedo. Peor en los resultados van a ser los que vamos a obtener. La idea es que nosotros, en vez de preocuparnos por nuestras alternativas, en el caso de que estemos débiles, es que nos preocupemos por las alternativas de la contraparte. Fíjense qué brillante. Entonces, si yo veo, si yo me preocupo y estudio las alternativas de la contraparte porque las mías son débiles, yo puedo ver cómo mi producto, mi servicio va a ayudar a que el acuerdo de ellos sea más beneficioso. Y puedo cambiar el marco de la presentación basándome en qué, en las alternativas de ellos, en lo que yo sé que ellos pueden hacer y perdiéndome a mí, no yo descartándome al principio. Entonces, los invito a que trabajen en esto. Y ya hemos pasado mucho tiempo. Trabajen, piensen en estas ideas que son brillantes y ya las pueden poner en práctica. Normalicen el proceso. Controlen el marco. Cuando controlen el marco, focalícense en el valor, no en el precio. En las alternativas. Hay que trabajar en las alternativas del otro. Hay que investigarlas, hay que echarlas bien. Y fundamentalmente, bajen la hoja. Que esto es gratuito para ustedes. Para toda la gente que nos sigue. Bajen la hoja con 10 preguntas sobre cómo prepararse mejor para ir a una negociación. Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación. Espero que te suscribas al canal nuestro de negociación acá en YouTube. Y compartas con otra gente que se puede beneficiar de esto. Espero ver tus comentarios. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.